Debe al llegar y nadie nos presenta, pero nos conocimos Al delicar el cielo de mi tierra pudiera ser testigo De una mirada fascinante y queda, y así cualquiera se enamora ya Afortunado fui la noche aquella, porque entre todas vi el ejemplo de ella Y sin fortuna el amor quizás, pero solo el que ha sabido de su desventura Es quien sufre en carne propia, esa que te ha recorrido la vida, dice cual camino Me supo ilusionar, fue del poeta que se enamoró Me supo ilusionar, fue del poeta que se enamoró Y no voy a llorar, no, ya basta de llorar Ya soy grande y mayor Más vale escuchar consejos pa' llegar a viejo Más vale llegar a viejo que la realidad Yo que vivía convencido que el amor es ciego Tanto que me aconsejaban sin escuchar na' Queda demostrado una vez más Que no todo lo que brilla es oro Queda demostrado una vez más Que no todo lo que brilla es oro Que no todo lo que brilla es oro Ven para llegar a viejo El niño Jorge Juan Durán Como al cambiar los árboles en tus hojas Así llegan los vidos Y es natural que el ave quede grande Mientras consigue el nido Y una ilusión como experiencia deja Nuevo horizonte, nuevo amanecer Pero ahora solo será luna llena Mis estaciones serán primaveras Y será eterna mi ilusión querer Pero todo tropezón deja en nada la mente Y como naturalmente la noche la pasa el día Y de la tristeza alegría Y un día dominical Nació una anécdota con mi canción Y un día dominical Nació una anécdota con mi canción Y tuve que escuchar Ay, a José con que hablar Y me dio más valor Más vale escuchar consejos pa' llegar a viejo Más vale llegar a viejo que en la realidad Yo que estaba cabizando Yo que estaba cabizando y me torné contento Y el reflejo de mi canción Y el reflejo de mi canción Y el reflejo de mi canción es de felicidad Y que vengues a mano pa' acá José con que le agradezco a tu hermano Y que vengues a mano pa' acá José con que le agradezco a tu hermano Compadre de Juan Marcos Barrero De Tomás ¡Suscríbete al canal!